Debería haber cielos así por todo el planeta, ¿verdad? Sí, mi infancia habría sido extensa y horizontal si me hubieran criado bajo un cielo como este. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, con hambre. ¿Qué haces? Comer bichos. Mira, tengo un aparato para eso. Pongo la boca aquí y... adentro. Me llamo Ángel. ¿Y yo Ángela? Ya me parecía a mí. Sí. Hoy vas a comer lentejas y cordero. Las lentejas regular, pero el cordero me encanta. ¿Te pareces mucho a tu madre? Gracias. ¿Tu padre se llama Ángel? No, que va. Se llama Federico. Mi maestro también se llama Federico. ¡Qué casualidad! Sí, y tendrá la edad de tu padre. Claro, es que estoy impresionado porque mi padre es maestro. ¿Y dónde está? No lo sé, no lo he visto nunca. Pues igual es el de la escuela. A lo mejor. Adiós, Ángel. Adiós, Ángela.